Medio centenar de personas se dan cita estos días en el curso de verano Ciudad de Tarazona. Expertos ponentes llegados de diferentes universidades analizan dos figuras clave en la historia de España, Carlos de Gante y el Cardenal Cisneros, este último muy vinculado a Tarazona porque fue en el ex convento de San Francisco donde fue ordenado arzobispo de Toredo en presencia de los Reyes Católicos. El curso de verano de Tarazona se ha convertido en un magnífico referente de lo que son los cursos de verano fundamentalmente centrados en la historia jurídica pero también historia general de España y por lo tanto es una auténtica maravilla volver por Tarazona convertida en ese referente con profesionales y profesores que vienen de prácticamente todos los lugares de España pero también de fuera de España y muchos de ellos me preguntan bueno y este año sobre qué va a versar el curso, tengo interés en ir y bueno este año tenemos a un señor que viene de Colombia, a otros señores que tienen interés en participar aunque sea de manera indirecta en lo que es el gran referente de los cursos de verano de historia del derecho a nivel de España y a nivel internacional. Puede participar todo el mundo, en torno a 50, 60 personas es un número magnífico por cuanto un grupo más grande ya es complicado de manejar, de transmitir, incluso de hacer regalos se les regala libros y ya conseguir que nos donen 100 libros es bastante complicado hay en torno a unas 60, 70 personas este año matriculadas y por lo tanto se puede decir no solamente que es un éxito sino que es un éxito sin precedentes en lo que son los cursos de verano que se celebran en España en donde el número de personas que se matricula va en torno a 20, 30 personas y no más. Este curso de verano que cumple 14 ediciones profundiza en el conocimiento tanto de Carlos I de España como de Ximénez de Cisneros personajes relevantes en la transición del siglo XV al XVI. Este año XVII celebramos no solamente la llegada de Carlos de Gante convertido en Carlos I de España sino que también estamos celebrando el fallecimiento de uno de los grandes personajes de Estado esas grandes figuras de aquella España en transición del mundo medieval a la Edad Moderna como es el Cardenal Cisneros desde aquella época bastante oscura cuando se aproxima a lo que es el sacerdocio sino cuando se convierte en un gran personaje de Estado Cisneros es un visionario de lo que iba a acontecer en la monarquía hispánica fundamentalmente en los siglos XVI y XVII en donde hay que fortalecer extremadamente el poder real para poder controlar al Estado y a las instituciones y Cisneros no solamente es una persona puramente castellana sino es un personaje con una visión universal no solamente como su labor como confesor de la reina Isabel sino también como personaje de Estado supo llegar a lo que es el papado para conseguir esa fortaleza no solamente jurídica sino también religiosa de la monarquía española tengamos presente que la concepción que se tiene del mundo en el siglo XV y en el siglo XVI no es la que podamos tener ahora en el siglo XXI y por lo tanto el papel de la Iglesia es fortísima para garantizar la supervivencia y sobre todo la supremacía de la monarquía hispánica frente a otras monarquías europeas y por lo tanto Cisneros sabe llegar al rey sabe llegar también a las instituciones pero sabe ganarse el favor de la Iglesia fundamentalmente del Papa El curso está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y la Universidad Rey Juan Carlos y ayuda a consolidar la ciudad como un referente cultural de primer orden tal y como aseguró el alcalde de Tarazona en el acto de inauguración celebrado este lunes La verdad es que nos sentimos satisfechos nos sentimos muy honrados también por la calidad de los ponentes y por la fortaleza que poco a poco está adquiriendo el curso que para nosotros es una referencia en la ciudad de A y que además ayuda a displicar en parte lo que son los diferentes contextos culturales en los que hemos pretendido que nuestra ciudad tuviese todo no es industria, todo no es comercio todos los sectores servicios de Tarazona es un referente patrimonial, un referente medioambiental y queremos que sea también un referente cultural de primer orden y en eso estamos trabajando este curso contribuye a ello y por supuesto también que el friso va a tener algo que ver también a lo largo de esta historia y creo que a todos nos va a importar y mucho que se nos explique en muchas de las circunstancias porque yo he llegado a preguntar incluso a los archiveros municipales la razón por qué ese friso aparece en la fachada del Ayuntamiento puedo asegurarles que nadie me ha dado explicación todavía del por qué exacto y de la precisión por la que alguien decidió en su día que ese friso que representa la entrada de Carlos V en Moreña apareciese en la fachada de nuestro Ayuntamiento y además es un friso sobre el que también nuestra ciudad desde hace un tiempo celebra la fiesta del Renacimiento Las ponencias continuarán hasta el miércoles en el Salón de Actos del Edificio del Antiguo Ituriaso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!